Sí, muy buenos días, televidentes. Yo quisiera hacer una aclaratoria pública ante la noticia que salió el día de ayer. El problema no es contra la profesora, el problema es contra la psicóloga. O sea, eso quería que quede muy claro, porque yo vi algunos comentarios que decían que cómo es posible que la profesora se preocupe solamente de un solo niño y el resto los deje libres. Entonces, eso le digo, es el problema y que quede muy claro que prácticamente no es contra la profesora, es contra la psicóloga. ¿Cómo fue los derechos? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo que me supo comentar es que la psicóloga lo sacó al niño, o sea, prácticamente a mi hijo del aula, para hacerlo conocer y todo eso, y que todos los niños de la escuela conozcan la discapacidad que él tiene y que tal vez en un caso puedan echarle una mano, ayudarle, estar pendiente. Sí, aula por aula. Yo no estuve en contra de eso, porque me dijeron que eso es algo discriminatorio también. Entonces, yo no estoy en contra de eso, yo al contrario me sentí feliz, agradecido, porque por mi parte yo vi que era algo positivo, ¿no? Pero lo que, o sea, sí, sí, sí me molestó, o sea, fue que, o sea, que por qué y hasta ahora, el que es padre, madre me sabrá entender, o sea, sabiendo la condición, la discapacidad visual que él prácticamente tuvo, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó? ¿Recorrió los grados? Sí, me dice, bueno, mi hijo me comenta que fueron recorriendo de aula en aula, presentándole y todo eso, pero llegan a un aula que prácticamente donde no había nadie. Ya estaba en el segundo piso. Entonces, o sea, me comentan, me dicen, o sea, ¿cómo es posible ella sin ninguna autorización cómo pudo haberle sacado al niño? Entonces, sí me molesta, estoy en... ¿Y le dejó en el segundo piso? Y le dejó en el segundo piso. Y yo no sé, ¿será excusa? No sé, no, no estoy en contra. Dice que se ha olvidado una cartera, se ha olvidado una cartera, no sé, no sabía ni ella en dónde mismo. Entonces, corre, se fue a buscar y le dejó al niño solo. Entonces, mi indignación es por qué no fue capaz de llevarlo, o sea, por qué no le dio la manito y lo fue llevando. Entonces, lo deja solo, mi hijo dice que sí se demoró. Entonces, mi hijo, como explico, tiene un poco grado de visión. O sea, tal vez él se imaginó, y yo deduzco que él se imaginó que tal vez la puerta, o sea, la ventana era la puerta. Y lamentablemente, él cayó de la ventana, o sea, del segundo piso. Al momento, luego del día de ayer, ¿cómo está tu niño? Dando gracias a Dios, está estable. Yo, la verdad, yo estoy asombrado porque es una altura de más o menos seis metros, era para Dios no quiera. No me imagino lo que hubiese pasado. Lo que sí estoy un poquito preocupado es que tiene un golpe interno en el pulmoncito. O sea, no es nada grave, pero esperemos que con tratamiento todo salga bien.